Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. El estado de Guanajuato perdió 130.000 empleos formales e informales. Sin embargo, este último mes logró la recuperación de 90.000. José Arturo Sánchez Castellanos, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, señaló que ante la contingencia y al cierre del primer semestre, el panorama en las empresas ya va mejorando. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, el estado perdió 50.000 empleos formales, pero el empresario estima que a esto se suman alrededor de 80.000 informales. Durante el 2020, el Instituto Municipal de las Mujeres ha identificado 65 homicidios en contra de ellas, de los cuales seis corresponden a menores de edad. Así lo informó la directora de la paramunicipal, Mónica Maciel. Los datos de estas cifras son obtenidos de un registro de medios de comunicación, explicó la directora, por lo que enfatizó que el conteo oficial le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública de León. En 15 días, los contagios de COVID-19 en Guanajuato entre mujeres embarazadas y en porperio pasaron de 201 a 275 casos, con cinco defunciones hasta el momento, lo que corresponde al 0.9% de la totalidad de la población que ha resultado infectada. De acuerdo con el último corte analítico de la pandemia realizado por la Secretaría de Salud de Guanajuato, el histórico ha llegado a 248 mujeres embarazadas y 27 en porperio, de las cuales cuatro han fallecido. No olvides quedarte pendiente de nuestra información en nuestro portal zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.